Bienvenido, doctor Rivera. Mi hijo se va a sentir muy alegre de que haya venido. Solo vine para cumplir con la promesa que le hice a su hijo. De todos modos, no pienso estar mucho tiempo. Pero si nadie lo está votando, doctor. ¡Atenasio! Ah, dígame. ¿Voy a acompañar al doctor ahí para ver si ves muchachos? Ah, pues cómo no. Véjala, ¿no? ¿Cómo no? Acompáñame. Venga, amigo. Venga, amigo. Venga, amigo. ¿Y nadie me dijo que el doctor estaba invitado para la fiesta? Fue una consideración con el niño. Me disculpa, voy a la cocina a ver si la comida está lista. Lo siento, Alirio, pero no me interesa ir a esa fiesta. ¿Pero por qué? Tengo muchas cosas que hacer, Alirio, así que por favor, váyase. Pero yo solo intentaba ser su amigo. Yo no necesito su amistad. ¿Y cuándo la puedo volver a ver? No creo que me interese verlo otra vez. Hasta luego. ¿Por qué no sea malo que el doctorcito haya venido? ¿Le dijo si le iba a dar las tierras? Todavía no hemos hablado de eso. Pero el hombre es médico. Puede ser que Messi va para otro asunto. Allá dígale a los músicos que toquen qué paso el salió está pagado. Esto de la jefatura civil es un favor personal que le estoy haciendo a mi amigo, al gobernador. Usted sabe, doctor, nada más ahí mientras le viene el nombramiento oficial, pues, para ir directamente a su despacho, ¿me entiendes? Parece muy bien. Y cuando eso suceda, dígale que construyan hospitales, escuelas, a ver si progresamos en algo. El progreso, el progreso, eso es lo más importante. Si no, ¿cómo justificaría yo toda una vida dedicada al servicio a la comunidad? Doctor, felicito, felicito. Llegué, papá. Doctor, mi hija, le presento a mi hija, Carmelina Altreco. Mucho gusto, a Carmelo Rivera. El placer es mío, doctor Rivera. Pero, mi hija, por caso de a su hermano Lisandro, no andaba con usted, no vino con usted. No, papá, no, Lisandro no vino conmigo, no sé. Eh, ¿usted por caso le ha visto a Lirio? No, no, no lo vi que yo. Muy bueno, te lo veo. ¿Quieres a ver? El doctor vino a su fiesta. Gracias, Camila. Está bien. Feliz cumpleaños. Para mí la palabra dada siempre es un compromiso. Isabel. ¿Suelita? Amiga, no lo pueden creer. Tanto tiempo sin verla. ¡Qué sorpresa! Doña Socorro, ¿cómo está? No sabía que habían regresado. Nos regresamos a la noche y nos enteramos de la fiesta. ¿Y este de ahí? Qué bello, es su hijo. Sí, es mi angelito. Está cumpliendo cinco años. Y el señor aquí es su médico, el doctor Camilo Rivera. Un placer, doctor. Un placer. Un placer, señora. Sí, Consuelo es amiga mía de toda la vida. Yo soy el marido de Isabel. Y el papá del muchachito. Camilo salió hace rato, pero la verdad es que yo no sé para dónde. Es raro que Camilo saliera sin avisar. Consenso, ¿qué sabe usted de una fiesta en casa de los bejaranos? Escuchen al pueblo. Parece que el hijo que tiene con su esposa está cumpliendo cinco años. ¿Por qué? Por nada. Pura curiosidad. De todas maneras, no creo que haya agarrado para allá, si eso es lo que le preocupa. Voy saliendo a los canellos con Teresa. Por favor, prepare la carreta. ¿Usted quiere que la acompañe? No, no es necesario. Haga lo que le dije. Y esté pendiente de la cosecha de maíz. Y haga que nos paguen lo que nos deben. La patona manda más que capitán de barco. Yo soy un hombre que me hice solo. Por favor. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo que tengo me lo he ganado a culo. Por favor. Por favor. Pero los peores no van a pedir la carne a los paciteros de la orden. Isabel, atiende usted a la gente. Venga, se catine. No le perdono que ninguna de sus cartas me haya hablado del doctor Rivera. Lo que sucede es que la señora Bejarano estaba muy ocupada atendiendo a su esposo y a su hijo. Doctor, ¿y en qué parte del pueblo queda su consultorio? No, en realidad no tengo ningún consultorio acá. No soy el médico del pueblo. De hecho, en unos días regreso a Europa. O yo eso, eso es. No podemos permitir para nada que el doctor Rivera se nos vaya. Lo que no podemos es entrometernos en las decisiones de los demás, Consuelo. Doctor. Ay, disculpe, ¿le puedo llamar Camilo? ¿Seguro? Usted me llama Camilo y yo le llamo Consuelo. Como si fuéramos amigos de toda la vida. Mire, sería tan amable de traerme tu refresco. Mi vaso está vacío. ¿Seguro? ¿Cómo decirle que no a una mujer tan hermosa? Enseguida vuelvo. Ay, Isabel, ¿no le parece que el doctor Rivera es un hombre interesante? ¿Qué sabe de él? ¿Cuéntame soltero? La verdad no sé mucho de él, Consuelo. Si me disculpas, voy a ver qué está haciendo. Camilo, le recuerdo que estamos en el cumpleaños de un niño. No es ni el lugar ni el momento para andar de conquistador. Que le sepan, no estamos haciendo nada malo. Su amiga y yo simplemente estamos conversando. ¿Por qué lo hace? Para molestarme. ¿Por qué cree usted, Isabel, que yo ganaría con molestarla? Yo no soy nada en su vida. Nunca lo fui. Usted mismo lo dijo. No fui más que... Pasatiempo. Camilo, no me voy. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no estábamos haciendo nada. Solo hablábamos de mi amiga Consuelo. Es que le gustó la muchacha, doctor. Pero esa muchacha es para casarse. Usted se va de aquí entre unos días, ¿no? Yo todavía no he decidido cuándo. Pero tarde o temprano usted se va de aquí. Porque ya realmente usted no pertenece a esta tierra. Seguramente hizo una vida en otro lado. Y me imagino que tiene una mujer, ¿no? Que vale más... Una... Pero yo solo intentaste su amigo. Yo no necesito su amistad. ¿Qué pasó, Alirio? ¿Estás solito? Carmelina. ¿Qué me le pasa? A medida que se asustó. Está logrando lo que se propuso, padre. Poco a poco ha ido restaurando la iglesia. Pero todavía queda mucho por hacer. Gracias a Dios y a la ayuda de la gente del pueblo, vamos avanzando. Hablando de ayudas, por eso vinimos. Vine a traerles este donativo, de parte de mi familia. Yo lo agradezco. Usted y su hermano han sido de gran ayuda para mí. Pero bueno, vamos a la San Cristina. Ya podemos estar un poco más frescos y bueno, ahí es donde sentarse. Gracias. Teresa, vamos. Teresa me está escuchando. Teresa. Disculpe, Leonor. No tenía nada la mente en otra parte. No debe sentirse muy cómoda en este lugar. Porque ya no se ha dado una vuelta por el pueblo. Puedo. Bueno, no se vayan lejos. Ay, Alirio, cambia esa carita. Que pareciera que estuviéramos en un velorio. A ver, cuénteme. ¿En qué o en quién estaba pensando? No, nada. Lo que pasa es que... Ah, nada. Estaba escuchando la música, Carmen. Yo pensé que estaba esperando a Teresa como vi a su hermano y a ella no. Quizá no le gusta mucho la fiesta, ¿no? Pero a mí me encanta. ¿Y a usted qué le gusta? ¿A mí? La música. Yo pensé que me iba a decir que yo le gustaba. No, pues... Nada de decir. Pues yo siempre he dicho que usted es bien bonito, ¿oyó? ¿Sí? Yo todavía le parezco bonita. Y no le gustaría sentirse así, más cerquita de mí. No le gustaría sentirme. ¿Qué es una joven tan bonita como usted por aquí? Y además, hola. ¿Y a mí no me saluda? Felicidades, mamá. Gracias por venir. Abuelo, ven, papá, ve a la piñata. Vamos, papá, vamos, hija. ¿Y ese suspiro, hija? ¿Pasa algo? Camilo Rivera está aquí, mamá. ¿Qué pasa? Mi mamá regaló una palabra. Ni siquiera una sonrisita. Yo no le he hecho nada malo. Lo siento, pero no acostumbro a hablar con desconocidos. Mucho gusto. Lisandro. Lisandro Restrepa. Nos vimos el día que usted llegó a este pueblo, ¿se acuerda? Pues, no. No recuerdo haberlo visto antes. En cambio, yo no he dejado de pensar en usted, Teresa. ¿Cómo sabe mi nombre? Todo el mundo conoce en este pueblo a la menor de las Riberas. Además, usted es la muchacha más bonita que ha habido por estos lados. En invierno y en verano, es igual nuestro tesoro. Me lo tengo a la cabeza como el vinito patrón. Todo el mayo ni doblegón. Ni les ausenco el calor. No ni de dónde nací. Todo malo es el cerrón que me dio. Buena familia, trabajo y abundación. Muchas gracias por sus aplausos. Muchas gracias. ¡Cállese! Ella no está pasándola nada. Ay, Virilio. Es evidente que Camilo y Isabel se siguen amando. Y si Bejarano se da cuenta, puede ocurrir una desgracia. Aún recuerdo aquellos días cuando su amor me juraba, cuando decía que contaba las horas para ser mía. No bastó mi amor sincero, mi pasión y mis caricias. Fue más fuerte su avaricia y se vendió por dinero. Hoy le dedico este canto, aunque nada se merece. Ojalá y no más te canto. Fue lo que le pasó a mi mujer. Fue lo que le pasó a mi mujer. ¿Esto es para dónde va? Voy a ver que tiene mi hija. No va para ninguna parte. Mire, Bejarano, yo soy la madre de Isabel y le exijo que... Usted no tiene que exigir nada. Vaya a exigir para la casa suya. ¿Se entendió? Bejarano, ¿cuál es el problema? Dente que viene a hablar con su hija. Para que no me da la gana y punto. Eso es de mi mujer. Con ella no yo. ¡Habla usted con la suya! Patrón, patrón. Patrón, acabo de ver a su mujer y estaba llorando. Y su... ¿Qué le habrá pasado a Isabel? Ay, Alirio, alguna tontería. Ella se ve tan delicadita. Eso no es verdad, oye. Mire, Alirio, su madrastra es una odiosa. Igualito que la amiguita suya, Teresa. Isabel no es así. Ay, ya, Alirio, ya. ¿Sí? No nos vamos a pasar todo el día hablando de Isabel. Además, me voy a aburrir más de lo que estoy. Que a usted todo le aburre. No, Alirio, no. A mí usted no me aburre. ¿Qué le parece si nos vamos pa'l río? Es que no sé si va a poder... Es que mi papá me pone sedita. Ay, Alirio, su papá está pendiente de Isabel, igual que todo el mundo. Anda, compláscame, sí, vamos pa'l río. Que si nos vamos nadie se va a dar cuenta. Dios mío, ¿por qué me castigás así? Es que yo nunca voy a tener un momento de paz. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¡Ábrame la puerta, Isabel! ¡Ábrame, Isabel! ¡Ábrame, Isabel! ¡Ábrame, Isabel! Isabel, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Necesito estar sola, ¿eh, Alaro? Por favor, respete mi deseo. Isabel, si no me abra la puerta, la voy a tumbar. ¡Ábrame, pues! ¿Por qué me abriera la puerta? ¡Apuedes decir que lo que pasa! Por eso estaba llorando, Javier. Porque estaba asustado. ¿Ah? Mire, venga conmigo. Cuénteme algo. ¿A qué le tiene miedo, ah? ¡Ábrame! Usted sabe que yo soy su amigo. ¿Qué me da miedo? Era mi mamá llorando. Ah, es por ella. ¿Usted sabe por qué mi mamá se puso a llorar? Bueno, yo creo que su mamá estaba llorando de alegría. ¿De alegría? Sí, Javier, porque su mamá está muy orgullosa de que su hijo cumpla un año más de vida. ¿De verdad? Sí, Javier, su mamá se siente sumamente orgullosa de usted. ¿Ah? ¿Qué haces con mi nieto? Por favor, déjale, no grite que no me siento bien. Pero usted está muy rara, Isabel. ¡Díganle qué loca la tiene así! Que me sentí mal, me sentí mal. Eso, que me sentí mal, solo eso. Pero mire, ¿por qué nadie llora si no le pasa nada? ¡Dígame qué es lo que le está pasando! Pasa que desde el mismo día en que me obligó a ser su mujer no me he sentido bien. Que me insulta con sus agresiones, con sus gritos y tratándome como un objeto. Saúl, entre usted y yo faltan muchas cosas. Y, Isabel, yo le doy todo. Yo le doy el techo, le doy la comida para el muchacho. Y usted no tiene más nada porque usted no lo quiere. Pero yo no quiero cosas. ¿No entiende? No son las cosas que usted me puede dar. Isabel, ¿usted le conta que yo he intentado que usted sea mía? Que sea mi mujer. Un día, un día de esto pasé nueva, mía. Pasé de nuevo, mía. Y que eso se quede aquí en estas cuatro paredes. ¡Entre usted y yo! No tiene por qué estar brava llorando por ahí. Me sentí mal. Simplemente me sentí mal. Exploíse. Isabel, ojalá eso sea verdad. Y que usted no me esté mintiendo. Ojalá sea verdad lo que me está diciendo. Señor Eugenia, discúlpeme. Yo simplemente encontré al niño asustado, llorando. Quise calmarlo. Eso es todo. Por supuesto que está asustado. Y usted mejor que nadie debería saber cuál es la razón. Y yo creo que, caballero, usted no le vio venir. Y sin embargo no le importó venir a esta casa. Y ahora es el niño el que paga las consecuencias en su propia fiesta de cumpleaños. ¿Qué es lo que le pasa al niño? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? El niño está asustado, bejarano. ¡Cállese la boca, Javier! ¡Me llegara no, grite que lo asusta más! ¿No se da cuenta de cómo está? Su niño está muy nervioso, bejarano. Lo encontré llorando y traté de calmarlo. ¿De por qué? Marchaba de la fiesta, entré a la sala y no había nadie más acá. Y llegamos nosotros a despedir al doctor Rivera que ya se iba y encontramos a Javier en este estado. Muchas gracias, Camilo. Seguramente Javier está cansado. Lo acuesto y se le pasa. Creo que será lo mejor, señora Eugenia. Con su permiso. Gracias por sus atenciones, Bejarano. Buenas tardes. Muy buenas, mi hija. Por Dios, Bejarano. Asusta al niño con sus gritos. Él todavía está muy chiquito y yo entiendo. Bueno, pero mío es un hombre. Y tiene que aprender a ser chiquito. Se anda llorando. ¿Y por qué anda bajo la falda suya? Ay, ¿dónde está mi mirada? Allá arriba. Voy a subir. Permiso. Isabel. Isabel. Lo que está es preñada. Porque cuando uno le monta una barriga a una mujer, se pone llorona. No. Yo no creo eso. A mi amiga le pasa algo grave. Yo la vi muy descontrolada. Bueno, bueno, bueno. Va a cambiar de tema. Sea lo que sea lo que le pase a Isabel, Bejarano se lo va a resolver. Yo quiero verlo. Consuelo. Seamos discretas. Quédese tranquila. Tranquilita, Consuelo. Ya quisiera yo tener una mujer como la que tiene Bejarano, como Isabel. Claro, usted no se queda atrás, digo, yo de la belleza. Muchas gracias. La que le adorna. Mire, usted y yo, porque no chamamos a una bailadita, para decirle todo, sacar algo más que una sonrisa. Pero, mire, señor. Que sea la última... Señores. Señores, pónganme cuidado todos. Y párenme la música. Esta fiesta se acabó. Me odia, papá. Camilo me odia. ¿Cómo hago para que termine todo este dolor? Para sacarme ese dolor de la vida. De... De... No, hija. Esto. ¿Qué más quisiera yo que... Que todo cambiara? Ya, papá. Ya se me va a pasar. Pero no se tortura más. ¡Papá, mamá! Ay, abrazo, mamá. Necesito que me abraces. Necesito que me quieras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Es una locura buscarla, Isabel. Doctor Rivera. ¿Qué hace usted aquí? Que yo sepa la fiesta. Que sepa allá adentro. ¿Sí? Pero ya voy saliendo. No se mueva, que puede ser peligroso. ¿Qué pasa? ¿Usted me está amenazando? Le dije que podía ser peligroso. Supongo que... Que tengo que agradecerle. En el campo uno tiene que estar mirando para todos lados. Porque uno no sabe que se puede encontrar. Usted debería saberlo. Usted es por aquí. Camilo. 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 No, 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 no. Es que yo no puedo creer que usted iba a marcharse sin despedirse de mí. Justamente iba a despedirme de usted, Consuelo. Vea, nuestra hacienda queda camino de la suya. De modo que nos podemos ir juntos. ¿Sí? Vamos, mi madre nos está esperando. Hasta luego, entonces. Gracias. No soporto a este pueblo asqueroso. Es que yo no puedo vivir un año más aquí porque me voy a volver loca. Más de lo que está, lo dudo. ¡Cállese, necio! ¡No se meta conmigo! Caray, como que le fue mal en la fiesta de los vedaranos. O es que a Liro no la sacó a bailar. No, hombre, ese patán que no lo quiero ni ver. El muy tonto prefiere andar detrás de Teresa Rivera. ¡Ah, caray! Ese peoncito como que no tiene malos gustos. Porque esa muchacha está bien bonita. ¿Qué sabe usted? La vi hoy. Y hasta hablé con ella. ¿Sí? ¿Y qué quiere? ¿Un premio? Teresa Rivera... Es toda una damita. Usted debería decirle que le enseñe finura y elegancia. ¡Y usted debería buscar oficio! ¡Sángalo! Usted no sabe hacer nada, ¿sabe? Nada. ¡Esto siempre parece una gallera por culpa de ustedes dos! Papá Lisandro me estaba molestando. Usted le estaba dando un consejo. ¡Pero ya! ¡Basta! Vayan a pelear por otro lado. A mí me dejan solo. ¿Qué le pasa, papá? Que a mí me molesta que no me traten como yo me lo merezco. Un día, Saúl Bejarano, va a saber quién soy yo. Un día lo va a saber. Un día, Saúl Bejarano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Necesito hablar con usted. ¿Por qué está tirando? Camilo no sabía que estaba aquí Estaba pensando Ayer quise hablar con usted Pero no lo vi en todo el día Estaba preocupada Estuve buscándolo por todas partes Hasta fui a la iglesia con el padre Francisco Solo me faltó buscarlo en casa de Bejarano Estuvo allá, ¿verdad? Sí, Leonor Estuve en la casa de Saúl Bejarano No sigas con lo mismo Que usted es mi mujer Y usted me parió un muchacho Mi hijo es lo único bonito y limpio Que he tenido desde hace tiempo El resto ha sido puro dolor Tristeza Y después de lo que pasó Yo sentí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que fui y entré a su cuarto ¿Eso fue lo que pasó? Pues esta es mi casa, ¿sabes? ¿Qué quiere que yo esté allá? Y la vi llorando por casa ¿Se sentía mal? ¿Me sentía mal? ¿Me siento mal? Porque esto no es un matrimonio de verdad Yo le dije Que eso se quedaba en las cuatro paredes de su cuarto, ¿sabes? Y yo le estoy tratando de decir Que ya no puedo más ¿Qué me quiere decir? ¡Echo por afuera, pues! Bejarano Déjeme en libertad ¿Qué está buscando con Isabel, Camilo? Yo trato de entenderlo Y perdone que se lo diga Pero me parece una tontería lo que hizo No, no, el niño me lo pidió No, se justifique conmigo, Camilo Los dos sabemos que usted fue allá por Isabel Yo a usted no le puedo negar Que ciertamente yo sabía que Isabel iba a estar allí Pero también fui por el niño Porque él me lo pidió No sé, ese niño despierta sentimientos en mí Que no entiendo No sé qué me pasa con Javier Pasa que es el hijo de la mujer que usted amó O que sigue amando Pasa que seguramente en algún momento Usted soñó con tener un hijo con ella Y ella es la mujer de Saúl Bejarano Y ese hijo no es suyo Y tiene que terminar por entenderlo, Camilo Sea feliz Lejos de Isabel Sarmiento Ay, yo eso lo sé, Leonor Yo sé que ese niño no es mi hijo También sé que Isabel es simplemente un dolor Un dolor con el que aprendí a vivir en silencio ¿Y su esposa? ¿Su mujer lo está esperando? ¿O es que ya no piensa en ella? ¿Se olvidó de ella? Por supuesto que pienso en ella Entonces escríbale Y dígale que va a regresar Es que, Leonor, no es tan sencillo Se trata también de resolver lo de la hacienda Se trata de usted Olvídese de la hacienda Y olvídese de mí Yo puedo salir adelante sola Camilo Usted tiene que terminar por aceptar Que tiene otra vida No trate de destruirla Trayendo un pasado Que solamente le va a crear más dolor Váyase de aquí Lejos de este pueblo Lejos de Isabel Sarmiento Usted sabe que nunca va a recibir de mí Algo más que no sea obediencia y... ¿Y qué? Y miedo Y con miedo no se quiere a nadie Usted lo sabe, lo siente Yo no lo quiero No me importa como hombre No te manden a esta casa Tiene la casa llena de regalos Yo no mando en esta casa Hay habitaciones A las que ni siquiera he entrado Y no lo he hecho porque no me interesa Y no he tocado ni uno de sus regalos Para esos regalos yo no los voy a devolver Es que no entiende que no me interesa Usted me trajo a esta casa obligada Sin importar de lo que yo sentía Lo que pasa es que yo tuve ese accidente Yo no le he podido corresponde a usted Con un hombre Le corresponde a una mujer Porque si no tuviésemos otros muchachos Usted estaría más conforme Yo nunca me voy a conformar con esta situación Bueno, es mejor que lo quieran Porque mi mujer no se va de esta casa Porque ella quiere Por favor, Béjano Déjeme irme a casa de mi padre Tengo derecho a rehacer mi vida Acabemos con esta mentira y déjeme ir ¿Se quiere ir para la casa de su padre? Esa casa es lo único que le queda a mi familia Usted va a poder ir a visitar a Javier cuando quiera No señor, mi muchacho no sale de esta casa Béjalo, por favor, entienda No voy a entenderlo Ni mi muchacho sale de esta casa Ni usted tampoco Usted se va de esta casa nada más cuando yo me muera Cuando se muera usted ¿Me entendió? Nunca podré liberarme de Béjarano Estoy atrapada en esta casa que se convirtió en mi prisión Pero lo más triste de todo Es que ya no me quedan dudas de que Camilo me odia Ahora sé que, aunque supiese la verdad Tampoco me perdonaría por haberle ocultado que Javier es su hijo ¡Mamá! ¡Mamá! Nuestra hija está casada con un demonio Y Camilo Rivera puso en peligro a Isabel y hasta el niño ¿O es que usted se le olvidó quién es Saúl Bejarano? ¿Y por qué Isabel aceptó casarse con él? No, no No lo he olvidado Yo he He sido mi propio juez Y beber nudo Después de lo que pasó Su acto de constricción llega un poco tarde Y no lo libera de culpa Lo sé perfectamente Y daría mi vida Por encontrar la manera De buscarle un destino mejor a Isabel Pero eso Eso no me hace cerrar los ojos De la verdad Como usted lo está haciendo ¿Cuál verdad? Que Camilo y Isabel Siguen queriéndose ¿Y usted qué quiere? ¿Que sean amantes? Que sean felices La felicidad Está muy lejos de Isabel, Virgilio Y la presencia de Camilo Rivera Solo aumenta su dolor Mamá, mamá Como si esta fuese la última vez Como si hoy naciese en la hermosa de los recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdeme Señor Mi vida le pertenece a esta mujer Ayúdeme a olvidar a Isabel, por favor Ayúdeme Yo no lo quiero, no me importa Demande en esta casa Acabemos con esta mentira y déjeme ir No se quiere ir para la casa de sus padres Esa casa es lo único que le queda a mi familia Papá Papá ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Si quería que hiciera algo más Vaya si déjeme solos Espere ahí Mande Vaya y dígale a Abuelio Necesito hablar porque de algo importante Vaya pues ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! No se va a ir Usted no se va a ir en mi casa, Isabel Un tigre muy grande había acorralado al conejito y a su madre en una cueva La mamá trataba de calmar a su hijito Pero ella misma estaba muerta de miedo No sabía qué hacer para escapar de las garras del tigre Si pudiera cambiar su destino, hijo Si tan solo pudiera ¿Isabel? 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 No, no. Saúl. Querida Erika, después de una penosa enfermedad, mi papá falleció y he tenido que permanecer en la hacienda más tiempo del previsto. Pero en unas cuantas semanas estaré de regreso y podremos encontrarnos otra vez. Sí. ¿Qué hace con el diario de notas de deber? Bueno, que se cayó. ¿Y usted qué tanto escribe aquí en este libro? Ya se lo dije una vez. Escribo todo sobre Javier. Ahora, por favor, permítelo. Debo escribir sobre su fiesta. Permiso, Saúl. Me dijo a Lidio que me mandó a llamar. Pero si molesto, yo lo espero abajo. No. No. No lo amo. No lo amo. Vamos a sacar mi diario de aquí No, no lo lees, sería Sería el fin, sería la muerte ¿Qué pasó? ¿Tenemos algún problema? Siempre hay ¿Y qué? ¿Qué hace? Usted sabe que yo sé cuándo viene la tormenta Por el olor del viento, ¿me entendió? Clarito, Saúl ¿Y dónde está sintiendo esa tormenta? Bueno, todavía llovina, pero arrecia ¿Y qué quiere que haga? Usted sabe Usted sabe que el agua es fría, fría Y el calor es caliente Y yo necesito mucho calor Ya como que la voy entendiendo Yo necesito que usted me le pegue candela A unos pajonales que están cerquita y calaítico Hacia el ladito de la casa De Virgilio Sarmiento, ¿me entendió? ¿Y qué pasa si el viento sopla y el fuego coge para donde no es? Entonces no va a pasar nada Porque no va a quedar nada Y eso es lo que yo quiero Que el fuego se lo lleve todo y acabe con tu itico Y usted sabe lo que es tu itico Todo es un julio porque no quiero que quede nada Y tu itico que la quede que más ¿Me entendió? ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más? Si mi razón desorientada Fue esta canción desesperada ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Que hace la triste del camino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo Nada con tus labios nocturnos